La Policía Nacional hace un duro golpe al crimen, organizado esta vez al capturar a una temible banda de delincuentes. La novedad era que todos eran colombianos, estos prácticamente eran el terror de los centros comerciales en nuestra ciudad. Bueno, en esta oportunidad hemos capturado a dos bandas. La primera banda está integrada por dos colombianos, que están plenamente identificados. ¿Qué han hecho estos sujetos? En la calle donde está la piedra de los doce ángulos, se han metido a una agencia de viajes, de turismo, y han sustraído una laptop, una cámara y un celular, más o menos valorizados en ocho mil soles, hasta más, ¿no? Y se les ha capturado por el delito de hurto agravado en la modalidad de tenderos. ¿Qué han hecho estos sujetos? Se han metido a la agencia, lo que han hecho es distraer a la que ofrece los pasajes, y uno de ellos, sustraer estos bienes de la oficina, utilizando pues un desarmador para neutralizar las chapas, ¿no? A estos sujetos se les ha capturado en flagrancia de delito, se han recuperado los objetos, y están siendo puestos a la fiscalía en calidad de detenidos para solicitar su prisión preventiva, ¿no? Y estos hechos guardan relación con la captura de los otros integrantes de la banda, que también son colombianos. ¿Qué han hecho los otros? Han robado una casaca Norfay en una tienda de la Plaza de Armas, una casaca valorizada más o menos en 900 soles. Entonces, se visualiza en el video de que estos colombianos, uno de ellos simula hasta estar pues herido y usar muletas, por eso lo hemos puesto alias El Cojo. Aparte, esto se usó a las 14 horas y a las 18 horas, estos sujetos se han ido a la tienda de Mall Plaza, a la tienda de Movistar, y han sustraído 19 celulares de alta gama, valorizados en 22 mil soles. Entonces, la policía ha ido de forma inmediata al solicitar el apoyo a los de seguridad, y hemos capturado a estos sujetos, y haciendo las investigaciones, como es una secuencia de hechos y todos guardan relación, hemos hecho un solo informe policial, y lo estamos poniendo a disposición a los cinco intervenidos, en calidad de detenido, a la fiscalía, para solicitar su prisión preventiva, esto en coordinación con el representante del ministro. Estamos hablando de tres mujeres y dos varones detenidos, todos colombianos. Hay dos personas más, uno ecuatoriano, que no está siendo identificado, pero ya tenemos las referencias de su nombre. La que sí está identificada es una peruana que vive en Lima, está plenamente identificada, y los equipos de celular ya van a... hay un compromiso de que van a devolver, porque ya la secuencia de los hechos y las pruebas reales han hecho de que ellos son los sujetos. ¿Cuántos celulares se ha llevado la peruana? Estamos hablando de los 19 celulares que se han llevado. ¡Dale! Entonces... ¡Dale!